Según la cadena Bloomberg, que es una de las plataformas más serias y más reconocidas y más respetadas en materia económica, en base a información que entiendo ha sido tomada del Ministerio de Hacienda de Colombia, ellos han elaborado un cuadro sobre el costo de los combustibles que han establecido plesios promedio. El Perú tiene el combustible más caro del continente. El más caro de todos. Pagamos en promedio 6.3 dólares por galón. Estamos tan agobiados, asfixiados e intoxicados por la agenda de nuestra clase política, que yo insisto en sostener vive en otro país, distinto al que sufren cotidianamente la inmensa mayoría de los peruanos, que parece que no tienen tiempo de ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos. Y uno de los problemas reales de los ciudadanos es el precio de los combustibles, que genera una cadena inflacionaria que nos está asfixiando simplemente y que requiere respuestas de corto, mediano y largo plazo. Pero para ello hay que partir de entender que acá hicimos las cosas mal. Bueno, hicimos, es atribuirnos a los ciudadanos la responsabilidad de lo que mal hicieron los que nos mal gobernaron. Es decir, en el Perú hay gas. Hay gas natural. Un gas que sale desde la zona de la convención en Cusco y que la mayor parte de él se va afuera del país. Vemos pasar el tubo hasta Melchorita, en la costa, en Chincha, y se va para otros lados para que el negocio sea de otros. Parte de ese gas que no usamos se tiene que reinyectar. Y no hemos avanzado, sino un porcentaje absolutamente inaceptable en la masificación de un recurso que tenemos en abundancia y garantizado hasta ahora fácilmente por 25 años. Es decir, estamos seguros que por 25 años hay gas. Hay más que para 25 años, pero lo que estamos seguros es que 25 años los tenemos cubiertos. Entonces, ¿cuál era la lógica en determinado momento? ¿Invertir el dinero en que ese gas no se reinyecte ni se regale con contratos absolutamente sospechosos al extranjero o que se use de una manera masiva en el Perú para el consumo doméstico, para el consumo industrial, para la generación de energía, pero sobre todo para el transporte? ¿Por qué no se hizo eso? No sé, no era negocio, me imagino, para quienes estaban en el gobierno o habían negocios mejores para ellos, no para el país. Entonces, optamos por construir un monstruo que es la refinería de Talara, que nos ha costado 6 mil millones de dólares en un país donde va a haber que importar el petróleo para usar esa refinería. Y ya lo hicimos, y ya estamos montados sobre el caballo, y Petro Perú ya es una empresa endeudada por los siglos de los siglos, amén. Es una deuda gigantesca la que se ha adquirido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se tomó esa decisión? Es una reflexión que tendríamos que hacer. ¿Por qué esa decisión de un país donde tenemos muchos recursos, pero tampoco es que nos sobren, y por lo tanto tenemos que tomar opciones? ¿Qué era más importante, la refinería de Talara o la masificación del gas? ¿Qué era más importante, la interoceánica del sur? ¿O hacer una red de carretera nacional y poner trenes, trenes en el Perú, como hay en todas partes del mundo, comenzando por el corredor minero, comenzando por un tren que integre el tren rápido famoso, que atraviese la ciudad de Lima, y por otras opciones de trenes en todo el país, que podían significar una revolución en nuestro transporte y en la economía de las regiones? Pero no, no se piensa de esa manera porque se piensa en términos de cuál es el mejor negocio para los que transitoriamente están en el gobierno, cuál es el camino para hacerse rico más rápido, no cuáles son los problemas del país y cómo resolverlos. Pero entonces, estamos puestos en una situación donde además pasa algo simplemente extraordinario. Es decir, según la cadena Bloomberg, que es una de las plataformas más serias y más reconocidas y más respetadas en materia económica, en base a información que entiendo ha sido tomada del Ministerio de Hacienda de Colombia, ellos han elaborado un cuadro sobre el costo de los combustibles que han establecido en plesios promedio. El Perú tiene el combustible más caro del continente, el más caro de todos, pagamos en promedio 6.3 dólares por galón. Brasil paga 5.8 dólares, Guatemala 5.6, Chile y Costa Rica 5.4 dólares, Paraguay 5.3, los Estados Unidos 4.8 dólares, México 4.6, Argentina 3.7, Ecuador, acá al lado, 2.6 paga Ecuador. Dólares por galón, Colombia al lado nuestro también, 2.3 dólares por galón. Bolivia 2.1 dólares por galón. Venezuela, bueno, Venezuela no se cuenta por el tema de la subvención, 0.1 dólares por galón, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Y es una pregunta que se hace todos los días, hace semanas, Manuel Rosas, acá en Exitosa, ¿por qué diablos pagamos un combustible más caro? Según Aurelio Ochoa, una de las principales razones es la carga tributaria. O sea, el día de ayer estuve hablando con él y si sumas al final terminas pagando 28%, casi 30% de impuestos. Es decir, de cada 10 soles que estás pagando de combustible, 3 son impuestos. Y es impuesto sobre impuesto, además. Porque pagas impuesto al rodaje, que es un impuesto absolutamente absurdo, ¿no es cierto? 8%, pero además pagas un impuesto fijo, que es el selectivo al consumo, 1.17 soles por galón. Y luego de sumar estos dos al precio de refinería, le aplicas el 18% del IGB. Y al final terminas pagando entre 28 y 30% de impuestos. Y una de las medidas que se está tomando en el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, es bajar esos impuestos. Eliminar los que son antitécnicos, porque es bien fácil, pues así cualquiera gobierna, ¿no es cierto? O sea, si para recaudar agarra la gasolina, que es algo que tiene que consumir obligatoriamente todo el mundo para moverse, para mover la economía, y le clavas impuesto a la gasolina para recaudar facilito, entonces tienes plata a la mano todos los días, pero no haces tu tarea en el largo plazo, y lo que implica es que le trasladas al ciudadano los costos de la ineficiencia económica, porque terminamos siendo nosotros los que pagamos. Pero junto con eso hay un problema muy serio. Yo he hablado con Pedro Gamio sobre esto, lo vamos a entrevistar esta mañana, más adelante, y él dice que hay un problema adicional, que es la quiebra de Petro Perú. Si Petro Perú fuera una empresa privada, habría sido declarada en quiebra. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se declare en quiebra? Subimos la utilidad para poder pagar las obligaciones que Petro Perú tiene. Entonces, usted, señor, señora, el mototaxista, el chofer de trailer, le estamos pagando la deuda a Petro Perú a través de las utilidades, porque quien determina el precio del combustible en el Perú es Petro Perú. Ellos son los grandes distribuidores de combustibles, entonces ellos deciden cuál es el precio. Y a ese precio se cuelgan los otros, comenzando por Repsol. Entonces, el gran determinante de por qué los precios de los combustibles están donde están es el Estado. Porque por un lado clava unos impuestos impresionantes y por el otro lado se asigna a sí misma una utilidad que está construida no en base a una utilidad razonable según las circunstancias, sino es una utilidad construida en base a la desesperación por pagar deudas gigantescas contraídas para construir esa refinería, la de Talara. Entonces, ahí es donde hay que empezar a discutir. Esos son los temas que tendrían que estar en debate. En Estados Unidos se están bajando los impuestos a los combustibles, porque son conscientes del impacto que eso provoca en toda la cadena económica, porque es tremendamente inflacionario y porque esto no sabemos cuánto va a durar. Obviamente que estas medidas de emergencia y urgentes tienen que ir de la mano con la masificación del gas, pero la masificación del gas natural no puede ser un palabreo. Para que el gas pueda masificarse hay que construir un tubo de Quepayato a Cusco, hay que construir, prolongar el tubo de Ica hasta Arequipa, hay que construir en Melchorita, como dice Pedro Gamio, un pequeño puerto que nos permita que el gas no solamente se vaya a otros países, sino que el gas se distribuye en la costa peruana y hay que hacer una cadena en toda la autopista panamericana de almacenamiento para a partir de ahí distribuir gas a todo el país. Hay que hacer estaciones en todo el país. Hay que construir un sistema eficiente de comercialización que tampoco tenemos. Es decir, no pueden ser discursos, porque si no vamos a seguir hablando de la promesa del gas natural y de masificación, pero no avanzamos en esa dirección. Entonces, esto debería ser la agenda en este momento, porque esto es urgente para nosotros. ¿Para quién no es urgente el precio de la gasolina, el precio del combustible? Díganme ustedes, en nuestras vidas cotidianas, esa es la agenda nacional o eso es uno de los 40 temas de agenda nacional que lamentablemente no discutimos porque, insisto, nuestros políticos están en su propio mundo.